Los Duques de Monterrey ¡Oh! ¿Para qué? Y ellos le iban a gritar Ramoncito, a ver, por acá de este lado Ramon Sánchez, servidor El famoso Ramoncito es músico, multimúsico, multitodo De este lado tenemos a Linda Lamar Eso, en la guitarra Indy Tumbita Indy Tumbita Y acá en el bajo, con tan solo cuatro cuerdas Charlie 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 Ellos son Los Duques de Monterrey ¡Sí, señor! Ahí está Ahí está Qué bonito, qué bonita música Qué bonito tocan Y las letras bien bragadas Oiga, este, ¿de dónde las sacan? Perdón, a ver De la vida misma De la vida misma, de lo que ven que sucede ¿Usted es la autora de las letras? Sí, yo misma ¡Ándele! ¡Ay, mi vida! ¿A poco le pasó todo lo que viene en las rolas? No, esperemos en Dios que no, ¿verdad? He visto mucho ya en esta vida Ay, habla como si fuera así, súper De 300 No, hombre, estamos en la flor de la edad Pero si no, luego pone el programa Y se va a inspirar para otros cuatro encostalados Tres muertitos Todas las noticias que han comentado Ya me han dado tema de escritura ¿Cómo llega desde España a Monterrey Y se forma una banda de este género? Que además es loquísimo Porque es norteño Pero con una guitarra que suena hawaiana Este, es una locura Es una cosa muy sabrosa Yo le estoy dando chicharrón al Ramoncito Sí, no lo estás dejando que se vea Es una mezcla curiosa Pero el Monterrey viene precisamente de nuestra tierra de Galicia Su Monterrey de aquí, el de California Fue posterior al que está en Galicia Y que tiene un ducado Y nosotros nos hemos arrogado el título de duques Porque somos así de chulos Porque son chulos, con dos cojones Antes algunos títulos se daban por el número de tierras que poseías Por el número de cojones que tienes Y doy de followers O de ovarios O de ovarios, sí señor Porque eso, no creemos en privilegio de sangre Nosotros nos lo hemos ganado A puro fuego Eso Eso Oiga, ¿y quién se juntó con quién? ¿Cómo se conocieron? Esto es una merienda de negros A ver, venga, venga Eso decía mi padre cuando era un bochinche Pues el proyecto lo fundamos Linda Lamar y yo Pues eso, en Monterrey En una época que tuvimos que vivir allí Por, bueno, cosas de la vida Y era como muy curioso estar viviendo en la ladera de la montaña Del castillo de Monterrey Y ahí es donde se nos ocurrió Decía, o sea, esta coincidencia con el Monterrey de México Somos unos duques Tenemos que hacer una música que mezcle nuestra cultura gallega con la cultura mexicana Estamos aquí, ¿no? Entonces lo que empezó como un poco una broma Se nos, bueno, se hizo una bola enorme y estamos en México ahora mismo Ahora mismo se está haciendo realidad esa mezcla de culturas Ya que la mitad de los músicos son mexicanos Y la mitad de nosotros Que estamos aquí Oigan, a ver, ¿qué están estrenando? ¿Cuál es el nuevo sencillo y las redes? Sí, el nuevo sencillo es el corrido de Don Pedro Que está extraído del disco Chili con Grelos Que expresa el título, el maridaje Entre la gastronomía mexicana, vuestro Chile Con los Grelos Que es una verdura amarga típica de nuestra tierra Del norte de España Y allí en ese Monterrey, con ese mal tiempo que hacía Nosotros soñábamos con el Monterrey de México Y nos pusimos a escuchar a José Alfredo Y a llorar con la llorona Y a Chabela Y nos volvimos locos Pues vamos a escucharlos Las redes rápidas de Monterrey Las redes sociales de Monterrey En todas, las típicas Pues Facebook, Instagram, yo qué sé Spotify, iTunes Las que surjan Todos los Ducas de Monterrey Facilísimo encontrarnos ¿Con qué rolita? Vamos Pues nos vamos con Santa Compaña ¡Vamos! Estamos los duques de Monterrey ¡Venga! Doce campanas repican a la noche en el Campo Santo No es por fuego ni novena Más bien cosa del diablo Las cantinas ya cerradas En sus casas los borrachos Pero es la pistola escanta Que aún no había echado el candado Iba sola por los campos Sin poder al olvidarlo En la presta de una ola Se había quedado enredado La marea no fue buena Tocaba dar el recado Plantaron fuego a las lanchas Se deshicieron de los fardos Nadie se acercó a salvarlos Nadie quiso rescatarlos Y los trago la corriente Frente a la orilla De los ahogados La noche no era serena Ni serena mi alma estaba Los tragos de mi tequila Me tenían alterada Fui a buscarlo Donde estaba Donde ya malvas criaban Con cadenas y candelas Apareció acompañado De una banda de difuntos Que llaman compañía santa No tenían muy buena pinta Pues ya se les había enterrado Estas ánimas en pena La revancha reclamaban Demandaban que el tal Judas Sus culpas al fin parara A fuego juré cobrarlos Ante la compañía santa Fui directa a su guarida Y al fin cerró Aquella herida ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.